Bienvenidos sea usted una vez más a este su programa hacia lo mejor Póngase cómodo que en los siguientes minutos compartiremos temas que te motivarán y te llevarán hacia lo mejor Así que queda con usted el pastor Giovanni Calderón Les saludo y bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gracias por estar con este su programa hacia lo mejor Hoy vamos a tener un programa muy pero muy especial porque he invitado unos matrimonios para compartir con ellos la palabra de Dios Vamos a hacer preguntas ellos nos lo van a contestar de tal manera que todos podamos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo Así de que yo sé que el programa de hoy usted tiene que verlo no puede cambiar de canal No tiene que estar con nosotros porque estoy seguro que la participación de estos matrimonios Contestando las preguntas de la Biblia nos va a ayudar mucho a cada uno de nosotros Así es que quédese con nosotros perdón no se vaya que ya ahorita regreso En el Templo Tabernáculo en San Sebastián están las puertas abiertas para usted Estamos para servirle Somos una congregación que tiene como propósito llevar personas a Jesús para una vida mejor Ubicados 200 metros al norte de la Antigua Rotonda en San Sebastián Muy bien y como yo dije al inicio del programa hoy vamos a tener este segmento con la idea de que usted también Recuerde un poco repase un poco la palabra de Dios o quizá usted diga no es que yo nunca la he estudiado Entonces este segmento le va a ayudar también para que cada día adquiera más y más conocimiento en la palabra de nuestro Dios Todos nosotros debemos de recordar que nuestro Señor inspiró la palabra, su palabra Se la dio a más o menos 40 escritores durante un periodo de más o menos 1500 años Pero lo lindo y lo hermoso de la palabra de Dios que nunca se contradice Oiga bien 1500 años piénselo pasaron 1500 años La escribieron reyes, pescadores, príncipes, gente de diferentes clases sociales que durante 1500 años Fueron inspirados por el Espíritu de Dios y no se contradice Nuestro Dios la dejó para que nosotros también no solamente le conociéramos a Él Sino que conociéramos también quienes somos nosotros en nuestro Dios Para nadie es un secreto esto que voy a decir Que muchas veces la gente cuando mira que otras personas están estudiando la Biblia Le dicen cuando te vuelves loco Mira ya te hiciste pandereta Y como que comienzan a menospreciar la palabra de Dios Porque la realidad es que muchos años atrás no se insistía en la importancia de leer la palabra de nuestro Dios Si no al contrario yo me acuerdo que muchas veces se decía Usted no puede interpretarla, usted no la va a entender nada, nada, nada Y entonces eso como que hacía que uno no estudiara la palabra Y por eso estamos viviendo en una cultura latinoamericana Y por qué no hasta mundial donde la palabra de Dios se ha dejado a un lado Donde los hogares crecen por medio de filosofías humanas Por medio de tradiciones de nuestros antepasados Pero dejamos a un lado la palabra de nuestro Dios Y nuestro Señor Jesús en una oportunidad dijo No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Así es de que en este programa yo he invitado a unos amigos, hermanos en la fe Miembros de la iglesia donde yo estoy sirviendo al Señor como pastor Para que ellos me ayuden Ellos no conocen las preguntas que yo les voy a hacer Y me dijeron pastor porque no me las dio primero No, porque no se trata No se trata de que vengan con las preguntas aprendidas Si no se trata de que ellos también piensen, lo analicen Y que el pensar de ellos, el analizar de ellos Se le dé también a usted como televidente La oportunidad también de reflexionar en la pregunta Y por qué no entre familia contestarse Un día un señor me decía A mí me gusta mucho como usted hace el programa Y sobre todo cuando tiene concursos de preguntas Me decía porque en mi casa nosotros nos ponemos a decir Es esta, no es esta Y mi esposa luego dice no, yo creo que es esto Entonces nos gusta mucho Porque entre familia podemos ir a reflexionar en la palabra de Dios Y realmente esto es lo que yo quiero En el nombre de nuestro Dios Que nosotros también reflexionemos en las preguntas Son demasiado fáciles Si, son demasiado fáciles las preguntas Pero algunos quizás tienen más conocimiento bíblico que otros Entonces para algunos van a decir Ah, eso es un queque como decimos Otros van a decir, no, esa yo no la sé Entonces de eso se trata Que la persona que ya tiene un conocimiento bíblico Amplíe más, refresque ese conocimiento que tiene Pero quizás la persona o las personas Que no han tenido la oportunidad de leer la palabra de nuestro Señor Puedan también a través de estos segmentos Ser inspirados para cada día Conocer más de la palabra Y están conmigo Juan Carlos y Alejandra Gracias por estar aquí Cojo un micrófono de alguno De los dos Lo vamos a ir pasando Coge el micrófono de cada uno Ok, cógese Alejandra No tengas miedo Está conmigo Ok, Juan Carlos y Alejandra ¿Ustedes tienen cuántos casados? Tenemos 20 años ya, Pastor ¿Cuántos hijos? Tenemos dos hijos ¿Dónde trabaja usted, Alejandra? Yo trabajo en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología ¿Estás preparando un lugarcito para mí? Sí, Pastor, está bien Y Juan Carlos tiene un trabajo bien interesante Es muy lindo lo que él hace Explícame un poquito Sí, bueno, ya Como le he comentado en otras ocasiones Tengo un taller de fundición Y lo que fabrico son diferentes piezas en aluminio Algo de artesanía Placas para edificios y rotulación Y para cementerios ¿Cómo se llama eso? Sí, placas para cementerios y para edificios también Me preparas una Ya está el combo Ok, y entonces ¿Cuántos he casado? ¿20 años? Sí, señor, 20 años Ustedes no saben las preguntas que yo le voy a hacer No, señor Son muy sencillas Son muy sencillas Y cada pregunta que ustedes contesten buena Son dos puntos Y el matrimonio que gane Yo le voy a invitar a una cena ¿Está bien? A una cena En un lugar bien bonito Para que ustedes dos se vayan No les puedo ofrecer la luna de miel ¿Por qué no? Porque ustedes ya la hacen Yo les ofrezco la comida Nada más Luego tengo a Jonathan y Scarlyn Scarlyn, lo dije bien Scarlyn 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 ¿Cuántos años de Peguémonos bien al micrófono ahora? ¿Cuántos años de casado, Scarlyn? Vamos a cumplir nueve años Nueve años ¿Y cuántos hijos, Jonathan? Una Una hija ¿De cuántos años? Ocho años tiene ¿Y cuántos tiene Jonathan Al conocer de nuestro señor? Siete años, pastor Siete años Sí, señor ¿Y cómo es la vida para usted ahora en Cristo? Lindísima Pues en realidad Antes llevaba una vida desordenada Y el señor me ha enseñado Tantas cosas lindas Que me ha bendecido De una manera grande Hay que seguir con él, ¿verdad? Scarlyn ¿Qué era lo que usted más detestaba? ¿De lo que él hacía? Que tomaba ¿Tomaba mucho? No, poquito Pero tomaba Ajá ¿Y eso no, no, no? No, porque yo nunca he tomado Entonces No compartía esa idea Pero no llegaba a ser loco No Ah, no, no No era a ser loco No ¿Qué tipo de guaro tenía? ¿De vaquero o no? No El calmadito El calmado Ok Y Jonathan trabaja Este En Un establecimiento Sí señor Asesor de eventos Asesor de eventos Ok Ok No, y la publicidad Porque no me pagaron Scarlyn ¿Y usted trabaja en su casa? Sí, ama de casa ¿Tal vez trabaja? No No, trabajaba Ok Muy bien Este Jonathan ¿Y usted? ¿Qué ha hecho el evangelio En tu esposa? Que usted diga ¿Verdad que su pastor A mí eso me ponía malísimo? Pero que usted diga No, ahora ella ha cambiado Desde que conoció al Señor No, no, nada En realidad O sea Sí mucho Ha hecho mucho Sí Ajá Pero ella siempre fue tranquila Fue una muchacha tranquila Tranquila, sí Tal vez el carácter Sí ya Ha bajado un poquito Ajá Ya, ya la puedes Sí Ok ¿Y te casaron cuando tenés ¿Qué edad? A los 27 años 27 años ¿Y Jonathan cuánto? Iba a cumplir lo mismo 27 años ¿Tiene 9 años de casado? ¿No? ¿27 años de casado? Ok Este, luego está Ronald 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 Alberto Que ustedes se peguen Un poquito más al micrófono Ronald Alberto Y Vera Virginia Eso suena como a Noela Ronald Alberto Y Vera Virginia ¿Cuántos tienen de casado Ronald? 31 años 31 años Sí señor ¿Y hijos cuántos? Vera Cuatro 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 hijos Tres varones y una mujer Y tienen nietos ¿Verdad? Y tenemos tres nietas Y ahora un varoncito De ocho meses O sea tienen Cuatro nietos Cuatro nietos Padre Si un día yo vi la fotito ahí Y dije voy a preguntarle Si son los nietos Sí Es diferente la vida De los hijos a los nietos Sí Bastante diferente Porque cuando están los nietos Uno aprovecha el momento Porque sabe que son ratitos Entonces es medio alcargueta Ajá Medio alcargueta No Completo ¿Vos conociste al señor Ronald? ¿Cuánto hace? 20 años Vamos a ver 28 años O sea viviste su juventud Sin el señor No es que no Mamá desde chiquitito Siempre nos llevó A la iglesia Y entonces este De Yo puedo decir que el evangelio Lo conozco desde chiquitito Y de hecho En la escuela Donde estaba La maestra de religión Siempre decía A los otros compañeros Déjelo Porque él Está orando Y ustedes están rezando Ajá Entonces hacía la diferencia En el aula ¿Verdad? Y puedo decirle que Que mi vida como varón Siempre ha sido un poco diferente Del estatus normal del hombre Ajá Entonces este Sí gracias a mamá Siempre me mantuve Qué lindo Dentro de los caminos Espera ¿Qué es lo que más aprecias De tu esposo? Lo que más aprecio de él Bueno que es un hombre Entregado a la casa Es un hombre muy ayudador En la casa O sea a él no le da pena Que pasen los vecinos Y lo vean limpiando el corredor Es un hombre que nunca dice que no En las cosas de la casa Por decirle Él no espera para mañana Cambiar un bombillo Él no espera Si él sabe que Parte del techo El sábado estuvo El día libre Estuvo pintando la parte Que faltaba del techo O sea esas cosas A mí me gustan Yo no tengo que esperar Andar buscando Quien me arregle las cosas Porque él siempre Que la licuadora Que la plancha Y eso es muy importante Eso es muy importante Porque hay parejas Que tienen muchos problemas En eso Porque como decía mamá Él es un arriado O ella es un arriado Él llega a la casa Y tal vez no hay comida No hay esto No hay lo otro Y te pega mucho Ronald Qué raro Bueno muchachos Entremos ahora sí A las preguntas Lo vamos a hacer así Primero comienza Ale Y comienza usted Ok Cada preguntita va a costar Vale dos puntos Si ustedes la contestan Este Perfecto Si la contesta No la contestaron bien Cero puntos Si la contesta bien Dos puntos Si usted en su casa Tiene que ir analizando También las preguntas Para que vayamos creciendo Juntos en el conocimiento De la palabra de Dios Si Ale y Juanca No respondieron Esa no les toca a ustedes A mí me toca Dar la respuesta Espero saberla De acuerdo Ok Entonces vamos a ir Una, dos, tres, cuatro Y así sucesivamente Usted en su casa Prepárese también Para que juntos Descudriñemos La palabra del Señor Vamos a la pregunta Número uno De acuerdo Está con nerviosillo No Padre Usted es Juanca Así que Está nervioso Caja el micrófono Cabrón Ok Las preguntas Las vamos a ver aquí En los televisores Que tenemos De acuerdo Y usted en su casa La va a estar viendo También en su televisor Esta es la primera pregunta Son demasiadamente fáciles Aquí está La primera ¿En qué libro De la Biblia Se relata El origen del mundo? Piénselo ¿Verdad? Éxodo Levíticos Juan O Génesis Otra vez ¿En qué libro De la Biblia Se relata El origen Del mundo? Éxodo Levíticos Juan O Génesis Ya la saben Demasiado fácil ¿Verdad? ¿Quién la contesta? Dígame La A B C O D La D Génesis La D Génesis Vamos a ver ¿Qué es? Yo no sé Si lo tenemos Esa es la correcta Ese es el primer libro El Génesis significa Comienzo Y es el primer libro De la Biblia Los primeros capítulos Uno, dos y tres Usted lo lee Y usted mira ahí Cómo Dios Fue creando De la Iglesia A Romanos B Hechos C Filipenses D Hebreos Analícenlo Ustedes Piénsenlo No contesten Muy rápido ¿Ok? Y ustedes en su casa También Analícenlo En qué libro En qué libro De la Biblia De estos Se comienza Ya a relatar La historia De la Iglesia De nuestro Señor En la Tierra ¿Ya la tienen? Jonathan Piénsela Jonathan Porque lo veo un poco Piénsela Analícela Piénsela Romanos Hechos Filipenses O Hebreos Ayúdenle Usted sabe cuál No La C La C Respuesta correcta Es esta Es esta No la hay ustedes Hechos Recuerde que El libro De los Hechos Fue escrito Por Lucas Y Lucas Escribió también El Evangelio Según San Lucas Y cuando usted lee El libro De los Hechos Lucas Dedica El libro De los Hechos A un hombre Llamado Teófilo Él le dice En el primer tratado Oh Teófilo Te escribí Acerca de las cosas Que comenzó Jesús A hacer y enseñar Quiere decir Que Lucas Era un médico Lucas era médico Y no sabemos Qué fue lo que pasó Pero quizás Este Teófilo Le dijo Mira a mí me interesa Que usted investigue Sobre la vida de Jesús Y entonces Lucas escribió El Evangelio Según San Lucas Y el libro De los Hechos Y en el libro De los Hechos Nosotros vemos Cómo ya la iglesia Comienza A lo primero Que viene Fue la llenura El Espíritu Santo Sobre el Espíritu Santo Sobre los 120 Iglesias Tés Ve Salmos C Proverbios Y D Libro De Buda y Teoronomio Ok Usted en su casa También Analícelo Piénselo Con su familia Usted quizás Ha leído La palabra De nuestro Señor Sabe Que hay un libro Donde se dedican Muchos himnos Y cantos A nuestro Dios A ver ¿Ya la tienen? Piénselo Ya la tienen Verá Eclesiastés A Eclesiastés A Eclesiastés Vamos a ver La respuesta Correcta Es La letra B Salmos Acuérdense Los salmos Fueron varios Los que escribieron Salmos Pero uno Que escribió Muchos salmos Fue David El salmista David David era un hombre De una sensibilidad Muy linda Para con Dios Imagínense que David Fue escogido Desde que era muchacho Y fue escogido Porque David tenía El corazón semejante A Dios Era un muchacho Obediente Era un muchacho Tierno Era un muchacho Trabajador Respetuoso De sus padres Y entonces Dios Lo escogió A él Cuando Saúl Era el primer Rey de Israel Y Saúl No hizo lo correcto Entonces Dios Escogió también A David Siendo un muchacho Para que fuera Rey de Israel Uno de los grandes Reyes que ha tenido Israel Y él escribió Muchos salmos Porque también Hasta Moisés Escribió salmos Así es de que No tienen puntos ¿Qué les pasó? Bueno Ok Entonces vamos con Dos puntos Nada más Solo ustedes dos Tienen puntos Recuerde que usted En su casa también Esto es lo que yo quiero Que ustedes lo analicen Que ustedes lo mediten Que ustedes piensen Ellos no saben Tuales las preguntas Que vienen Entonces Este En algún momento No van a concedir 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 No van a concedir Muy bien Vamos a una A la cuarta Pregunta para Ale Que ¿Qué segundo nombre Tiene usted? Patricia Ale ¿Y usted? Así Juan Carlos Micrófonos bien cerca Muy bien Esta es la pregunta Para ustedes Muchachos A ver ¿Qué es una epístola? Piénsela muy bien ¿Qué es una epístola? A Una carta escrita Por un apóstol B La carta escrita Por epífano A la iglesia C Una carta dirigida De un gobernador A un rey D Una carta aprobada En un concilio Y enviada A uno O más apóstoles Mientras ustedes Lo analizan Yo le digo a usted En su casa Piense esto Que es una epístola Una carta escrita Por un apóstol La carta escrita Por epífano A la iglesia Una carta dirigida De un gobernador A un rey O una carta Aprobada En un concilio Y enviada A uno O más Apóstoles ¿Tienen la respuesta? ¿Ya la analizaron? ¿Ya la pensaron? ¿Quién le contesta? ¿Usted o ella? Le toca a usted La La Una carta escrita Por un apóstol ¿Ya lo analizó? ¿Ah? Creo que sí Ok Entonces vamos a ver ¿Cuál es la respuesta Correcta? Es la Es una carta escrita Por un apóstol Y nosotros encontramos Epístolas del apóstol Pablo Epístolas de Pedro Epístolas de Santiago Porque ellos escribieron Las cartas Inspirado por el Espíritu Santo Para motivar Para corregir Para inspirar Para regañar Muchas veces Las cosas que la iglesia Estaba haciendo incorrecto Para defender La sana doctrina Muchas cartas Son escritas Por ellos Para defender Sana doctrina Para contrarrestar La doctrina Errónea Que se estaba metiendo Dentro de la iglesia ¿Usted qué contestó? Así que acuérdese Eso es una epístola Y tenemos varias epístolas Ya en el Nuevo Testamento La pregunta para Jonathan Y para Scarlin Vamos a ver Es esta Atención ¿Cuál es el orden De los evangelios De la Biblia? ¿Cuál es el orden De los evangelios De la Biblia? A. Juan, Mateo, Lucas y Marcos B. Mateo, Marcos, Juan y Lucas C. Juan, Lucas, Marcos y Mateo Y D. Mateo, Marcos, Lucas y Juan Hay un orden De los En la Biblia De los evangelios ¿Ok? Analícenla Recuerden ustedes En su casa Que fueron cuatro Los evangelistas ¿Ok? Dos de ellos Fueron testigos oculares O sea Que caminaron Con nuestro Señor Estoy hablando De Mateo y Juan Ellos dos fueron Evangelistas Escribieron Los evangelios Pero luego Lucas Y Marcos Ellos no fueron Testigos oculares O sea No anduvieron No eran discípulos Del Señor Pudieron amar al Señor Pudieron creer en el Señor Pero ellos no Fueron discípulos Del Señor Solamente Mateo Y Juan Tienen la respuesta Y analicen La verdad Muy bien ¿Quién más Escarle? Dígame Escarle ¿Cuál es el orden De los evangelios? Dígame La A, la B, la C, la D Y se pegan micrófono Un poquito Es la opción D La opción D Usted dice que la correcta Los evangelios Están así en la Biblia Mateo, Marcos, Lucas y Juan Ok, vamos a ver ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Usted qué dijo en su casa? Ah, me interesa también ¿Qué dijo usted en su casa? ¿Cómo los ordenó? Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta correcta? Mateo, Marcos, Lucas y Juan Un aplauso Estaban sudando Mateo, discípulo del Señor Marcos, Lucas no fueron discípulos del Señor Aunque creyeron en nuestro Señor Y Juan sí fue un discípulo del Señor A quien se le conocía también como el discípulo amado Pregunta para Ronald Alberto Y para Vera Virginia Pura Historia de amor Esta es la pregunta para ustedes muchachos A ver, vamos a ver De la Biblia ¿Quién escribió más libros? De la Biblia ¿Quién escribió más libros? ¿Pedro, Jeremías, Pablo o Juan? De la Biblia ¿Quién escribió más libros? ¿Pedro, Jeremías, Pablo o Juan? Usted también en su casa con sus hijitos Y con su esposo ahí donde están Mediten a ver esta pregunta ¿Quién fue el que escribió? De ellos De ellos están aquí ¿Quién fue el que escribió más libros? Y que hoy los tenemos también Dentro de esos 66 libros Que conforman la palabra de nuestro Señor Ok ¿Tiene la respuesta? A ver Opción D, Juan Opción D Juan Respuesta correcta es esta Pablo Acuérdense muchachos Juan escribió Primer el Evangelio Una Escribió Primera y Segunda y Tercera de Juan Ya lleva Cuatro Y escribió Apocalipsis Cinco Pablo escribió Romanos Efesios Primera y Segunda Timoteo Tito Filipenses Éfeso Colosenses Gálatas Entonces fue el que escribió más libros El que Dios usó Para escribir más libros de la palabra de nuestro Señor Entonces vamos Cuatro puntos Dos puntos Cero puntos Ok Y usted como le está yendo en su casa Yo espero de que Usted también esté contestando las preguntas Para que también vayamos Cada día Creciendo en el conocimiento De la palabra de nuestro Señor No se vaya Y ahorita regreso Con más preguntas Bueno aquí estamos en este segmento Que yo sé que muchos de ustedes lo están esperando Porque hemos escuchado que les gusta mucho Y no solamente que les gusta Sino que de alguna manera Nuestro deseo Es poder ayudarle en su salud Por eso le hemos puesto Por una salud hacia lo mejor Y quien más Que Ricardo Acuña Que es experto En medicina natural Una persona que ha estudiado mucho Y nosotros estamos tan contentos Porque Ricardo Gracias a Dios Estamos ayudando a la gente Primero Bienvenido Muchas gracias Giovanni Claro que sí Es para nosotros un honor Poder compartir En tu espacio La importancia De lo que es la medicina natural Que realmente Hoy por hoy Sigue siendo Unos temas De más conversación Porque quien no quiere Sentirse bien Quien no quiere gozar De buena salud ¿Verdad? Y realmente hoy En el ámbito internacional A nivel médico Se le está dando Mucha importancia Hoy a lo que es la alimentación Médicos Médicos Nutricionistas Científicos Organizaciones mundiales Coinciden Giovanni En que nosotros Debemos de comer Más alcalino Que entre más sencilla Sea la comida Entre menos salada Menos condimentada Y menos grasosa Esto que tenemos aquí Giovanni El corazoncito Que no es de melón Va a trabajar Exactamente No es de melón Sin embargo Si debemos de comer melón Para alimentarlo Porque es un antioxidante Mira Giovanni Que nuestro corazón Contiene venas Arterias Pero básicamente ¿Qué es lo que sucede? Cuando todo esto Se empieza a llenar De colesterol Estas son arterias Las arterias ¿Verdad? Correcto Este Y todas las venas Recordemos que este es La bomba Esto es la bomba El motor Que directamente Bombea toda nuestra sangre Imagínate Más de 10 mil litros De sangre al día Ricardo Mira Haciendo Haciendo este trabajo Uno Dos Tres Cuatro Todo el día Imagínate Durante 60 70 años ¿Verdad? Y la sangre Circulando Circulando Totalmente Mira Esto Esto anatómicamente No puede ser Quizás tan complejo Pero su fisiología Todo lo que hace Transportar Más de 10 mil litros De sangre al día Bombeando 100 mil veces Diarias 100 mil veces Haciendo este trabajo Entre 60 Entre 70 Y 100 mil veces Dependiendo La edad del paciente Y como esté trabajando Su corazón Y a través de 56 mil Kilómetros De vasos sanguíneos Transportar Es un trabajo Maravilloso Pero por eso Entre más agua tome Cuando hace ese ejercicio Y cuando consume Más fruta Más verdura Mira El chile dulce El chile dulce Yo lo amo Para el corazón El ajo La cebolla Claro Son elementos maravillosos Para el corazón Todo lo que es La ensalada Todo lo que es Las frutas Y obviamente Buena agüita también Buena agua Pero él tiene varios enemigos El colesterol Por ejemplo Las grasas El sedentarismo Y nosotros Debemos de consumir Pues alimentos Sumamente buenos Que nos ayuden Mira El ajo Es un gran amigo Del corazón El ajo El ejercicio Totalmente Este El limón ácido La cebolla Todo lo crudo Lo mejora Porque Recordemos Que es lo que hace Es bombear la sangre Entonces Si usted tiene Si el motor De su carro Giovanni Usted no le cambia El aceite Ese aceite Como se empieza a poner Negro Y que pasa con el motor Se daña Ok Pero cuando usted ¿Qué es la vida De un carro? El aceite El cuidado del aceite Bueno ¿Qué es la vida De nosotros? ¿Cuál es la vida Del corazón? La purificación De la sangre Totalmente Entonces Hay alimentos maravillosos Mira por ejemplo El rubí El rubí Es un súper purificador De la sangre Yo he recomendado mucho Básicamente El rubí Con el vida Es una combinación Perfecta Para el corazón Esto es líquido Esto es líquido Mira esto Es conocido como El extracto Espino rojo Se le llama El rubí De la salud Así lo titulo Una revista Al espino rojo Junto con la equinacea La uñegata Y el fenogreco Es un alimento Especialmente Para levantar El sistema inmunológico ¿Cada cuánto se toma esto? Mira una tapita de estas Tres veces al día Ya que sabe El color El color es como Lo abrimos Si quiere No hay problema El color es como Ver el de la sangre Y el olor Decime que huele bien Bueno vamos a ver Su gusto Giovanni ¿Verdad? Y puede tomarse Un razonado Lo invito Voy a decirles a que sabe Espérense Véale el color Mira el color Del rubí Es como uva Es como color uva Es extracto de espino rojo Espero que me digas Que sabe bien Bueno Depende de su gusto Mira que no es un batido Sabe Ácido Acidito Tiene un sabor a mora Con plantas Ajá Porque tiene fenogreco Tiene uñagato Es un gran levantador Pero mira el color La textura Giovanni O sea eso no es un jugo raro Tiene como un chulito No 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 Es micos Puede hacer que sea el fenogreco Recordemos Un picantito Un picocito Un picocito Sí sí Las mismas plantas Vamos a ver Tiene Sabe a uva Tiene uva Es del espino rojo Uva Esta fruta se da totalmente Pero no es uva No es uva Es más antioxidante que la uva Totalmente más fuerte que la uva Como una mora Viene siendo como un tipo de mora Espino rojo Con equinacea Uñagato Y fenogreco Ahora ese se lo va a tener que dejar usted Porque yo no me lo puedo llevar Pero ojalá se lo tome Me lo dejo Claro Es que tengo que cuidar mi corazoncito Claro Es buenísimo Mira Con una cápsula Hay una que Una de estas tres veces al día Ese es un tratamiento Que nos ayuda a prevenir los problemas Coronarios Nos ayuda a bajar el colesterol Un paciente diabético Lo puede tomar Hagamos una cosa Regalemos Regalemos Si usted comienza a llamar Durante el programa No comienza porque Voy a hacer esto Ricardo Que la gente nos llame Y le vamos a regalar No esto Porque este ya está Le vamos a regalar Uno de estos Y uno de estos Para que usted nos llame Al 22266747 Y participe Vamos a regalarle a una persona Le parece Claro que si Y si usted dice Yo estoy bien del corazón Pues también No importa Porque hay veces Que uno comienza A darle cosas al corazón Ya cuando está dañado Hay que darle cositas Que aun cuando está bueno Claro que si Es totalmente Ahora Giovanni No solamente Lo vamos a regalar A la persona que nos llame Es que Nosotros vamos a tener Una fantástica feria Eso De la salud Del Para Prácticamente Para las mamás Y también pues Para las que no son mamás Y también para los papás Y para todos Del día 7 Vamos a hacer una cosa Este programa No sabemos cuándo Nos está viendo Si nos está viendo Si nos está viendo Un sábado Entonces el mañana domingo Correcto Y si nos está viendo domingo Nada tiene El lunes, martes, martes Toda la semana Y también El O sea El siguiente domingo También estaremos abiertos O sea Del domingo 7 de agosto Al domingo 14 de agosto Estaremos con toda esta gran fe Y que vamos a hacer Mira Que le vamos a dar a la gente Para que la gente Mira lo que le vamos a dar a la gente Mira que buena oferta Alcánzame esa vida La persona que compre Simplemente Dos vidas Dos vidas Nosotros le regalamos uno Así de claro La persona digamos Que compre Dos full digest Porque mucha gente Toma este producto Porque esto es para el estreñimiento Ah que bueno Ahora vamos a hablar Ahora vamos a sacar Un programa para eso Mira La persona que compre Dos superlinks Que es para la colita Y la garfritis Nosotros le regalamos uno Pero sabe que es lo bueno Giovanni En esto Mucha gente dice Don Ricardo Mire yo quiero comprar Dos vidas Porque el vida es muy bueno Pero usted no me puede regalar Un superlinks Para el colo Igual nosotros Se lo cambiamos Nosotros se lo Regalamos Mira y el vida también Lo tenemos el líquido Porque hay gente Que le cuesta tragar Que es ese Entonces mucha gente Nos puede decir Don Ricardo Quiero dos vidas Pero me regaló uno líquido Si es más caro Nada tiene Pero nosotros se lo damos O déme dos líquidos Y nosotros le damos uno Giovanni En esta feria de la salud Hacemos también un examen Que se llama El analizador cuántico Que es como un tipo De resonancia magnética Que te hace más De 30 análisis ¿Verdad? Vamos a estar Repito El 7 al 14 Haciendo todos estos exámenes Mira aquí damos almuerzos Vegetarianos Salchichón en salsa de tomate ¿Se ha probado el salchichón en salsa de tomate? Pero vegetariano Voy a traerle Para que vea Yo sé que le va a gustar No me traiga chicharrones Vegetariano Usted quiere legítimo No, 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 no Usted quiere legítimo Bueno Oiga 7 al 14 Del 7 al 14 Toda la semana Toda la semana Acá es una cosa Este El dopavida Que es para el cerebro Buenísimo Con un gran alimento Para prevenir También oferta Mira El circuvida El circuvida Para la circulación Excelente Para pacientes De problemas de varices Mira Para el hígado Oiga Esto Para muchas personas Que padecen de varices Yo considero a esas personas Porque yo sé Lo que les duele Las piernas Entonces Aquí está Mira aquí está Todos esos productos Las personas compran dos Giovanni Y le regalamos uno Imagínate que hay gente Que compra cuatro de estos Y le regalamos tres Te voy a decir algo Que aquí hay una persona En iglesia Que era La persona era gordita Comenzó a tomar ¿Qué fue lo que Comenzó a tomar esa persona? Vida Oye El 10 Y está Está bien delgada Y yo le pregunté ¿Qué has hecho? Me le tomé eso Y es un testimonio Ese hombre Mira Este producto Tiene testimonios increíbles Es totalmente antioxidante Mejora Oiga Da energía Yo te puedo decir Yo lo tomo Yo tomo El producto vida Incluso me tomo Tres cápsulas De un Bueno No soy delicado El estómago Nosotros recomendamos Una tres veces al día Pero yo me tomo Tres juntas Oye Giovanni Él da energía Te mejora el sueño Te mejora la calidad O sea Trabaja maravillosamente La combinación Por ejemplo De vida y rubí Es excelente Giovanni Para el corazón Mira ojalá aproveche la feria De verdad Giovanni Siete al catorce Escucha bien De agosto Veanme Siete al catorce De agosto Ustedes pueden ir La dirección es Edificio Edificio Omni Oye Y el domingo Abrimos El domingo siete Y el domingo catorce Abrimos de ocho y treinta A cuatro de la tarde Pero son los días Cuando están mejor Las ofertas Los almuerzos Los bocadillos vegetarianos Los exámenes Y todo esto Casi que lo hacemos Gratuito Y son ofertas Súper buenas Súper buenas En todos los productos De Macrobietica Mi Salud La persona nos puede seguir En nuestro Facebook De Macrobietica Mi Salud Y algo importante Muchas de estas ofertas Van a estar también Entre Ríos 50 Oeste del Parque Van a estar también En Cartagua Allá en el edificio Ventura En Desamparados En Desamparados Frente a Compañía Nacional De Fuerza y Luz En la Macrobietica Por Mar Y en Ciudad Quesada Pero hay algo también Que aquí en San José Vos tenés Express Tenemos nuestro servicio Express También por el Facebook Usted ahí lo puede ver Y nosotros se lo enviamos Por correo de Costa Rica Pero va a estar en Alajuela También 100 metros norte 25 este En la antigua municipalidad En Heredia Contigo a Relojería El Oga Entonces hay varias partes Donde van a estar Estas ofertas Ahora la feria La feria Donde damos los bocadillos Vegetarianos Los exámenes Y las mejores promociones Si es en Macrobietica Mi Salud En el edificio OVNI Realmente les esperamos Giovanni Porque son ofertas Buenísimas Bueno Tenemos tres años De hacerlo Y siempre son ferias Que tienen mucho éxito Porque las ofertas Son buenísimas ¿Verdad? Del 7 al 14 Recuerde del 7 al 14 Estamos esperando Ahí en Macrobietica Mi Salud El teléfono De la Macrobietica Está apareciendo En la pantalla De su televisor El Facebook También ahí Está apareciendo Para que usted se comunique Con Ricardo Y con los expertos En la salud Natural Que nos van a ayudar Recuerde que Vamos a regalar El rubí Ahí está El rubí No quiere Tomas otra tofita Sí, sí Ya ahorita Ahorita Me tomo una Porque usted Ayer comió doble chicharrón Entonces tiene que tomar otra Para que corte la grasa Claro que sí 7 al 14 Recuerde Y llamen a Ricardo A los expertos Ellos le van a ayudar Y no le van a cobrar a usted Por la recomendación Que van a dar Porque nuestro deseo Es poder ayudarle Ricardo Muchas gracias Gracias Giovanni Un gusto Aprovecho Gracias Que hoy es total Muy bien Recuerde que nuestro número De teléfono Está a su disposición El 22266747 Tenemos consejeros Y consejeras Que están para recibir Su llamada Y para orar No es para dar consejería Porque usted lo entenderá Ellos no pueden sacar 20 minutos Para estar dando consejería Si no Realmente Queremos atender Al mayor número De personas Que tengan problemas O que estén Necesitando la oración Así que usted Puede marcar En este momento Y si usted mira Que no le contestan No es que no hay gente Es que muchas veces No vamos a basto Para recibir tantas llamadas Pero insista Insista Para que también Se ore por usted Hoy estamos Llevando a cabo Este programa Con este segmento De preguntas bíblicas Porque yo sé Porque yo sé Que muchos De nuestros televidentes Quizá usted es Uno o una de ellas Que ya ha tenido La oportunidad De conocer La palabra de Dios Otros quizás No han tenido La oportunidad De estudiar Un poco La palabra del Señor Y entonces Esto que estamos Haciendo De hacer Preguntas bíblicas Para que Los matrimonios Que están aquí Conmigo Las contesten Eso Les puede ayudar A usted Para refrescar El conocimiento bíblico O por qué no Para aprender también De la palabra De nuestro Señor Porque es nuestro deseo El deseo de Dios Es que todos Conozcamos de Él Y sepamos Quienes somos Delante de Él A donde vamos Las promesas De nuestro Señor Todo eso está En la palabra Y por eso Es que este programa También dedicamos Elementos como estos Para que Para que todos En familia Vayamos creciendo En el conocimiento De nuestro Señor Que lindo es que Que el papá y mamá Se una con sus hijos También A ver el programa Y a contestar Las preguntas O si no las saben Tan siquiera Es decir Voy a saber Voy a aprender Esta Por eso es que Hoy tengo A Juan Carlos Y Alejandra Son matrimonios A Jonathan Y a Scarlett Y a Ronald Y Vera Matrimonios Que están conmigo Ayudándome Ellos no conocen Cuáles son las preguntas Que les voy a hacer Pero yo les voy a hacer Una pregunta A todos ¿Cuáles Cómo conociste a Alejandra? Alejandra la conocí En un concierto En un concierto Sí señor De música Cristiana De Dios No Estabas cantando Ahí no Porque vos cantás Sí no Pero no era No era un concierto Cristiano Fue simplemente Había una actividad En una iglesia Y fui Pero no era cristiano Ah ya Y ahí se conocieron Bueno ahí me conoció Él a mí Porque yo no me acuerdo Haberlo visto Cómo es tan raro Sí Es que él me vio a mí Él estaba cantando Entre un montón de gente Yo la vi a ella ¿Pues estaba cantando? Sí Sí o no Bueno no creo que se estaba cantando Pero sí fue un concierto Pero sí o no Estaba cantando Yo creo que sí Sí Él te ha cantado Alguna canción así Así como Serenata Sí bastantes ¿Cuál te ha cantado? ¿Cuál? ¿Cuál se acuerda usted Que usted Acuérdense Me refirió toda Una que se llama Preciosa ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa canción? Pese al micrófono Preciosa 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 Adorable Admirable En multitud Rosa Perfumada Algo así Sí es una canción cristiana Y no la he vuelto a cantar Ninguna Sí No le canto mucho así Muy seguido Pero sí de vez en cuando ¿Y sabe qué es la bendición de ahora? Que ahora pues ya Hay música romántica Para la esposa Y aún para la esposa Hay música romántica Pero antes que hacer Ese era pecado Antes que hacer Era pecado Dedicarle una canción A una esposa Porque La gente Enseñaba Creía de que no De que Dios no miraba eso bien Pero Dios es romántico A mí me tocó Echarle una serenata A mi esposa Tuve que cantarle Judas No miento Judas no tiene precio Tu maldad Porque no habían canciones Pero hoy en día Gracias al Señor Que el pueblo de Dios Está aprendiendo A lo que Pedro dice Que debemos de tratar A la esposa Como vaso más frágil Y estamos rescatando El romanticismo de Dios Dios es romántico Cuando uno mira la creación Uno puede decir Realmente quien creó esto Es alguien que tiene Un corazón muy romántico Muy tierno Muy lindo Este Y que chiste Cuando ibas a jalar No hay algo Algo que ustedes se acuerden Que ustedes digan No hombre Viera que embarcada Me pegué Cuando Se ríen Que fue Que pasó La primera vez Que fui a la casa De Alejandra Pediste la mano Porque antes se pedía la mano Si claro Aquí había que pedir la mano Ajá Me dan pollo Con tenedor y cubierto Pasó No si era tan bárbaro Y yo prenso El pollo acá Con la mano izquierda Pero le hice mucha fuerza Y se sacó el pollito No quedé así nada más Uy Y bañó ¿Quiénes estaban en esa mesa? Mis suegras Y mi suegras Y mi suegras Me dice Y mi suegras Toda ¿Sabe qué? Bueno Yo voy al pollo Y me voy Hasta la polla Mi suegras Toda tierra Me dice Coma con las manitas Sabe más rico Ajá Y usted rojito y tico Claro Por supuesto Y usted es Cali O usted es Jonathan Usted iba a ver a ella A la casa Sí Bueno Ella no vivía ahí Donde Vivimos ahora Ajá Y yo conocí a ella Toda la gente Esta chiquita no es de aquí Ajá Sí Entonces yo Qué bandido Digo yo ¿Cómo se llama usted? Andaba un vestito rojo Siempre me va a acordar Ajá Y ella siempre asustada Así como asustada ¿Qué le pasa a esto? ¿Verdad? Pero eso fue amor a primera vista Ajá ¿Y cuántos jalaron? No Este Digamos En mis 15 años Él fue mi acompañante Ajá Pero no eran novios ahí No Ni tú ni Fa No O si ya usted sentía No me gustaba Pero no éramos nada todavía Y luego pasaron los años Y después nos conocimos Otra vez nos volvimos a encontrar Como a los 24 Empezamos a jalar Y ya era para casarnos Ajá ¿Y te pasó algo en Chile Cuando iba a la casa? Pónete el micrófono Jonathan No No Tal vez la vergüenza De todo hombre ¿Quiere comerse algo? No, no, no Y por dentro Sí, sí, sí ¿Y le daba vergüenza? Ah, sí, claro Qué raro No, y duraba Dice que un montón Arreglándose para ir a marcar Ajá Y yo duraba con él Solo una hora Porque me daba sueño No ¿A vos padeces de sueño? Sí ¿Padeces de sueño? Sí, sí Te llegaba ahí A ver tele Todo lindo A ver tele Y ella dormía No Usted se iba Rápido Sí, pero no hubiera echado serenato Ya hubiera llevado un poco de grillos A ver una bolsa Y se los pone Y usted, Ronald ¿Usted ¿Cuántos jalaron? Bueno, nosotros Nos conocimos a los Cuando teníamos 15 años ¿Y a dónde se conocieron? Éramos Digamos vecinos Estábamos como Vecinos y amigos 200 metros de Uno del otro Ajá Y De ahí hay experiencias Y recuerdos bonitos Porque yo iba generalmente A marcar en bicicleta Ajá Y la impresionó con la bicicleta No, era porque cuando Mi suegro venía bajando En la Vespa La Cuesta Yo veía donde sonaba la moto Y en la bicicleta ¡Fum! Ajá ¿Pero no lo dejaban llegar? No Hasta el tiempo Fue que ya Este Estuvimos un poquito Más autorizados A estar juntos Pero También duró poco Pero te impresionó Porque hay damas Que le impresiona la moto Por ejemplo Del muchacho Cuando llega ¿A usted no te impresionó La bicicleta? No, no Venera Venera Sí Y este Nos de Bueno Por problemas de estudio Que esa fue la razón Que terminamos Este Ella me dijo No usted Mejor siga con su estudio Y ahí nos vemos No Me mandó Me mandó a volar Me mandó a volar Y Y efectivamente Como a los Cuatro o cinco años después Nos volvimos a encontrar Y ahí sí fue Definitivo Qué bonito Y te pasó algo en Chile Así en la casa de Vera O Vera ¿Usted en la casa de él? No Muy poco Iba yo a la casa de él Ajá Y usted ¿No te pasó así Un chiste? No Chile Pues Básicamente Este Yo llegaba a marcar Y era como el centro de atención Porque Me dedicaba a jugar más Con los hermanos de ella Que estaban pequeñitos No sea tan bárbaro Me pasó Por eso lo mandé a volar O sea Él no iba a marcar Iba a jugar Iba a jugar con mis hermanos ¿Y cuántos años tenías? Bueno Diez y Veinte años Ajá Pero Los hermanos De 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 mi esposa Eran muy pequeñitos Y entonces tenían batería Y entonces le gustaba Que yo hiciera el escándalo Con la batería Y toda la cuestión Pero ahora Ahora juega con ella Ahora juegan los dos Sí Sí de casita Es el papá Y yo la mamá Ajá Y juegan de abuelos También Muy bien Entonces vamos con Dos puntos No Cuatro puntos Dos puntos Cero puntos Recuerde que Hoy Se pueden ganar Ustedes una Una cenita juntos En un lugar bonito Ok Eso sí que no sea Pollo y contenedor Porque este caballero Que va Ya no se le escapa Ya no Ya lo prensa bien Muy bien Vamos con Alejandra Y con Juan Carlos Esta es la otra pregunta Para que ustedes también En su casa La analicen Y refresquen el conocimiento O porque no Conozcan algo más De la palabra del Señor ¿Cuál es el tema principal? Muy importante esa pregunta Para todos Para usted en su casa también ¿Cuál es el tema principal De los cuatro evangelios? Ya vimos que son cuatro evangelios El orden Mateo, Marco, Lucas y Juan Ok Eh Ah El cumplimiento de la ley B La vida y enseñanza de Jesús C El establecimiento del reino En la tierra D El cumplimiento de todas las profecías Usted tiene que contestarla A usted le toca Otra vamos a revisarla Ustedes pueden discutirla Pueden hablarla Y ustedes en su casa también Analicen esta pregunta ¿Cuál es el tema principal? Principal de los cuatro evangelios A El cumplimiento de la ley Analícenlo B La vida y enseñanza de Jesús Nuestro Señor C El establecimiento del reino De nuestro Señor en la tierra D El cumplimiento de todas las profecías Ok Juntos Piénsenla Analícenla No Pueden hablarla Y ella da la respuesta Se le puede decir a ella ¿Por qué varón? ¿Qué es? No, no, no Pueden dialogarla Pueden hablarla Analizarla Y ustedes Ábrela Abre ese varón Donde yo Todas me suelen A ver Usted en su casa Piense El tema Principal De los cuatro evangelios ¿Usted le puede decir a ella Para que ella la conteste? No, no ¿Usted le puede decir a ella Para que ella conteste? Sí, claro Es que yo quiero también Que todos participen En las respuestas Porque si no se va Dígalo a usted Dígalo a usted Ábrensela A ustedes dos Ok Ya la tienen Ya la tienen Ya se la dijo a ella Ya usted Ya la escuchó ¿Usted está de acuerdo Con lo que él dice? No mucho No mucho ¿No está convencida? No está convencida Estoy entre la B Y la C No, no sé Tiene que llegar A acuerdo a una Puedan ser de acuerdo Pellízquenlo a usted Y a la sujeta Es esta Bueno, me sujeto a mi marido La C Dice él La C Muy bien ¿Cuál es el tema? ¿Estás segura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tema principal De los cuatro evangelios? Esta es la respuesta correcta Aquí viene ¿Cómo me extraña de ustedes esto? ¿De qué es lo que hablan los evangelios? ¿Ve? Usted las Tenía Usted me dijo Usted me dijo Sujétese a su marido No, yo no dije eso Yo en algún momento dije eso Qué ganas de ver ese video Yo no Yo dije No, yo le dije Así usted las sujeta Qué obediente que sos Muy bien ¿Cuál es el tema principal De los cuatro evangelios ese? Los cuatro evangelistas Hablan de la vida De nuestro Señor Jesucristo De las enseñanzas De nuestro Señor Y cuando hablamos de vida Hablamos de su ministerio Hablamos de su pasión Hablamos de su muerte Hablamos de su resurrección De los milagros que le hizo Entonces Los evangelios Hablan De la vida de nuestro Señor ¿Y por qué cuatro? ¿Por qué no tres ni dos? Bueno, porque Dios lo estableció así Para que cada uno también De El enfoque de la persona De nuestro Señor Conforme Él Lo recibió Del Espíritu de Dios Por lo tanto Ustedes siguen Con cuatro puntos En la casa Hablamos Dígan Díganle Oiga En la casa hablamos Ok Vamos ahora A la próxima O a la siguiente pregunta Más bien No la próxima Siguiente pregunta Para Jonathan Y para Scarlene Que se dormía Cuando el esposo Llegaba a ver El novio Llegaba a ver Pero ya no te dormís ¿Verdad? No, ya ahora no Gracias al Señor Ok ¿En qué idioma Se escribió El Nuevo Testamento? ¿En qué idioma? ¿En eólico? Griego Altaico O arameo Y ustedes en su casa Medítenlo Piénselo ¿En qué idioma Se escribió El Nuevo Testamento? ¿Verdad que estamos hablando Del Nuevo Testamento? ¿Eólico? Griego Altaico O el arameo ¿Qué piensan ustedes Allá En su casa? ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo analizaron? Muy bien Vamos a ver Si lo que ustedes Pensaron Es el correcto Ya lo tienen la respuesta Ok ¿Quién la va a contestar? ¿Usted? ¿Usted? Sí La opción Creemos que la opción B La opción B ¿Seguros? ¿Seguros? Ok Esta es la correcta La opción B La opción B Se escribió En el idioma Griego Muy bien ¿Ya llevan cuántos puntos? Igual que ustedes Señor Que no haya empate Porque entonces Si tengo problemas Muy bien Para Ronald Alberto Y para Vera Virginia Muy bien Esta es la pregunta Para ustedes Muchachos ¿Cuál es? Aquí está ¿Cuál es el libro De la Biblia Que tiene más capítulos? Salmos Isaías Job Jeremías A ver Comiencen Vuelvanse A ver Analícenlo ¿Cuál es el libro De la Biblia Que tiene más capítulos? Más capítulos Salmos Isaías Job O Jeremías Muy bien ¿Ya la tienen? Contesta Vera Respuesta A Salmos La respuesta A Salmos Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta correcta? Aquí la tengo Salmos ¿Cuántos capítulos Tienen Salmos? 150 150 150 capítulos Son 150 Salmos Muy bien Uy está en su casa también Yo le invito para que usted Vaya leyendo los Salmos Ahí hay Hay verdades tan lindas Ahí Los Salmos Hay mucha inspiración Para la gente Los salmistas Hablaban de la grandeza De Dios De la maravilla De nuestro Dios Por eso usted también En su casa Saque tiempo Para leer Los Salmos Voy con ustedes Con el nombre Del pollo ¿Ah? ¿Oyó? Bueno Usted se pone rojo Cuando ella dice Ya no le hago caso Así Muy bien Lástima que no Tiene una guitarra aquí Para que le hubieras Cantar una serenatita A ella ¿Verdad? ¿Cuál canción Te dio serenata? No me dijo que sí ¿Ah? A menudo le canta Pero ¿Cuál canción Usted dice Esta como me gusta Como la canta Hay varias Hay varias No sé exactamente Cómo se llaman Pero bueno Esa preciosa Después Esa que dice Que suenen guitarras Que canten Canciones Ha llegado el amor Para dos corazones Canta un pedacito Porque ella me está tocando Ella también No se lo acuerda usted Y otra una en la guitarra Que te rajaras una Ok Puedo hacer el micrófono Vamos a usted La pregunta La va a contestar Ale No le toca a Juan Cabrón No le toca a usted Está bien ¿Le toca a ella O quiere contestarle a usted? Como ella quiere Es romántico ¿Qué quiere? ¿Qué te queda ahora? Después de que me marco Sí ¿Contesta a usted Vos Contéstalo a vos Esta es la pregunta Para ustedes Y para ustedes también En su casa A ver ¿Cuál es el capítulo Más corto De la Biblia? O sea Amos Sofonías Salmo 17 A ver ¿Cuál es el capítulo ¿Cuál es el capítulo Más corto De la Biblia? Ah no sé ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Cuál? Tallalo Tallalo Porque Porque Está Te juego una cena Listo Salmo 117 D La D Salmo 117 Vamos a ver ¿Cuál es el capítulo Más corto de la Biblia? Salmo 117 ¿Sabe cuántos versículos Tiene? ¿Ah? Dos versículos Dos versículos Dos versículos Ese es el salmo Más cortito El capítulo Más corto Que hay En la Biblia Entonces ¿Llevan cuántos? Seis Muy bien Ahora vamos Con Jonathan Jonathan O Jonathan ¿Cómo te dicen? Jonathan Jonathan Y Scarlett La que no duerme Muy bien Va a ser la pregunta Para ustedes Y para ustedes También en su casa Para que ustedes La analicen ¿Qué distingue En la creación De Dios Al hombre De los animales? Esa es la pregunta Analísela ¿Qué distingue En la creación De Dios Al hombre De los animales? A Que el cuerpo Del hombre Fue sacado Del soplo De Dios B Que Dios Creó A los animales Como el resultado De la creación Del hombre C Que Dios Creó Al hombre A su Imagen Esas tres Y ustedes En su casa Piénselo Porque le voy a decir Una cosa A nosotros Nos han metido Desde que estamos En la escuela De que nosotros También Pertenecemos Al reino animal Y muchas veces Eso trae Mucha confusión Y todavía Hay gente Que cree En la evolución Que nosotros Venimos Del mono La mona Y no es así Si usted lee La palabra De Dios Usted se da cuenta Que hay una gran Diferencia Entre Los animales Y el hombre Por eso Que distingue En la creación De Dios Al hombre De los animales Escuchenla Que el cuerpo Del hombre Fue sacado Del soplo De Dios Que Dios Creó A los animales Como el resultado De la creación Del hombre Sé Que Dios Creó Al hombre A su imagen Y le agrego Conforme a su semejanza También Respuesta Piénsela ¿Ya la tienen? Ok Dígame cuál es La opción C La opción C No me quiten todavía Eso por favor Porque voy a explicar Número uno Que el cuerpo Del hombre Fue sacado Del soplo De Dios No El cuerpo Del hombre Fue sacado Del polvo De la tierra Pero Dios Metió En ese Muñeco De barro Para decirlo así Su soplo Le dio Aliento De vida Y dice Que fue Ese muñeco De barro Un ser viviente Entonces Que el cuerpo Del hombre Fue sacado Del soplo De Dios No fue así Dios sopló En ese cuerpo Hecho de barro Dios Sopló En el Espíritu Y fue el hombre Un ser viviente Eso no puede ser Que Dios Creó a los animales Como el resultado De la creación Del hombre Tampoco Porque Dios Creó a los animales Para que Fueran O el hombre Se enseñoreara De los animales Y pudieran comer Aún De algunos De los animales Que Dios Creó Igual que De las plantas Entonces La respuesta Correcta Es esta Que Dios Creó Al hombre A su imagen Y su semejanza Esa es la gran Diferencia Para usted También En su casa Medítelo Nosotros No venimos Del mono Dios Cuando creó Al hombre Le habló A la tierra Y Dios Dijo Produzca La tierra Seres vivientes Pero cuando Dios Fue a crear Al hombre Ok Para que ese Ser humano Tuviera vida Tuviera aliento Pensara Razonara Se moviera Dios lo hizo Conforme a su imagen Y semejanza Así es que nosotros Venimos Directamente De la imagen Y semejanza De nuestro Dios Muy bien Entonces Vamos a ver Tienen cuantos puntos Seis puntos ¿Ustedes? Seis Seis empatados Ronald Iberita 2 Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Esta es la pregunta Para ustedes Ronald Y para ustedes También en su casa Para que todos Estudiemos un ratito La palabra De nuestro Señor Aquí viene ¿Qué árboles Se mencionan En el relato Del primer pecado Del hombre? ¿Qué árboles Se mencionan En el relato Del primer pecado Del hombre? A El árbol plantado A las corrientes De las aguas Y el árbol De la higuera B El árbol Sicómoro Y el del Líbano C El árbol De la ciencia Del bien Y del mal Y el árbol De la vida De el árbol De olivo silvestre Y el árbol De acera Bien Ustedes en su casa También ahí la tienen En su televisor Para que ustedes La mediten Y ustedes también En casa Dialogen Y digan Piensen Porque en el relato De la creación Del hombre Libro del Génesis Nosotros vemos Que Dios habla De dos árboles Dos árboles Ronald y Vera Quien contesta ¿Quién contesta? Vera Respuesta Respuesta C Respuesta C Respuesta correcta Es esta C El árbol De la ciencia Del bien Y del mal Y del árbol De la vida Son los dos árboles Que ya quizás Tenemos que entrar En un poco de estudio Para saber Que era cada uno De ellos Muy bien Entonces lleva Seis, seis Y cuatro Viene otra pregunta Para ustedes Listo Juan Y este ¿Cómo le cantas? Princesa Y la otra Ya te Preciosa ¿Ya te acordaste De la canción? ¿Vos te acordás? Yo no canto Pasa Pero hay que mirar Un poquito en las letras Nada más Para que él se acuerde Yo creo que Él se está haciendo ¿Sabe qué? Sí Él se está haciendo Que no se acuerda Sí Porque no quiere cantarla No me acuerdo de verdad No se acuerda No Sí, es que hace muchos años Echale un pedacito Echale un pedacito No, para no sé contar bien Cantarle usted a mí Diga, diga Cantarle Que es tanto Después era otra Que decía algo así como Suenan guitarras Suenan canciones Ahí suenan guitarras Al viento No, esa Era una romántica Una romántica Ha llegado el amor Salmo 119 Salmo 129 Salmo 99 O Salmo 149 Y yo creo que en la casa Además de uno está buscando Los Salmos Los Salmos A ver cuál es el Salmo Más largo que hay El capítulo más largo De la Biblia De toda la Biblia Tienen respuesta Pues está demasiado fácil Respuesta A Salmo 119 Salmo 119 La respuesta Correcta Salmo 119 ¿Cuántos versículos Tienen Salmo 119? Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Son ciento A ver Alguien que vea 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 Me extraña Ay padre Me extraña Busquémosla Vos ves bien ¿Cómo le decías Princesa? Ah preciosa Yo hubiera cantado Alguien que vea Preciosa te llaman Los mares Se baña Búscalo Que vea Bien ¿Cuántos? Ciento 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 Setenta y seis Versículos ¿Te gané? Sí Yo tengo mucha revelación Sí ¿Ciento? Ciento Ciento setenta y seis Ciento setenta y seis Versículos Tienen Salmo ¿Y alguno de ustedes Lo ha leído completo? Sí Sí Yo lo he leído ¿Ah? ¿Qué? Micrófono Me gusta el versículo Ciento sesenta ¿Qué dice qué? Que la suma de su palabra es verdad Ajá, la suma de su palabra es verdad Muy bien, entonces la contestaron bien ¿Tienen cuántos? Ocho ¿Y ustedes? Seis ¿Y ustedes? Cuatro ¿Y ustedes en su casa? Yo espero también que estén cada día buscando la palabra Jonathan y Scanlon Vamos a la de ustedes ¿Quién caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó al cielo sin ver muerte? Mucho cuidado ¿Quién caminó con Dios hasta que Dios se lo llevó al cielo sin ver muerte? Que Dios se lo llevó al cielo sin ver muerte No murió, fue llevado Elián, Eliú, Eval, Enoch Esa, conversen ahí, conversen A ver Aquí está Elián, Eliú, Eval, Enoch Uno de ellos caminó con Dios y Dios se lo llevó Él no vio muerte ¿Ok? ¿Tiene la respuesta? Sí, señor ¿Cuál es? La de La de Respuesta correcta es esta Enoch Enoch dice que fue un hombre que caminó con Dios íntegro y nuestro Señor se lo llevó ¿A cuál otro se llevó el Señor también? No, a Elías A Elías se lo llevó de un carro de fuego ¿Y a cuál otro? ¿Y a cuál otro? Que nunca se encontró el cuerpo Moisés De Moisés nunca se encontró el cuerpo No se sabe Aunque hay un versículo que dice que Moisés murió Pero de Moisés no se hable No se sabe ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? Lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron Enoch y Elías Enoch y Elías sí Se sabe que Elías fue llevado un carro de fuego y que Enoch también fue llevado Y dentro de esos tres Apocalipsis dice que van a venir dos testigos en el tiempo de la tribulación De ellos dos quizás pueda ser Elías y Moisés Uno dice que no, pero yo más creo que Elías y Moisés Por las señales que van a ser Que justamente esas señales las hicieron Moisés y Elías Muy bien, entonces ganaron esa ¿Cuánto llevan? Seis Ocho, ocho y seis Muy bien No, ocho, ocho, cuatro Voy con Ronald y Vera Ok Ronital Listo y Vera Esta es la pregunta ¿Cuál es el orden de los primeros libros? De los primeros cinco libros de la Biblia El orden Ok Génesis, Exo, Deuteronomio, Números y Levíticos B Génesis, Exo, Levíticos, Números y Deuteronomio C Génesis, Exo, Levíticos, Deuteronomio y Números Cuesta decir esa palabrilla Deuteronomio Ok D Génesis, Exo, Levíticos, Deuteronomio y Números ¿Cómo están ordenados los cinco primeros libros de la Biblia? Ok Ya la tienen Esa es digna de analizar, verdad Digna de analizar Los primeros cinco de la Biblia Libros de la Biblia se cree que fueron escritos por Moisés Aunque hay algunos capítulos ahí que también Este decimos Bueno, alguien tuvo que haberle ayudado a Moisés a escribir Porque en algunos de ellos se habla hasta la muerte de Moisés Y hasta ahí Moisés no iba a escribir sobre su muerte Entonces alguien tuvo que haberle ayudado también a Moisés Bajo la inspiración del Espíritu Santo Pero esos primeros cinco libros se llama ¿Cómo se llama? El Pentateuco El Pentateuco Los cinco primeros libros de la Biblia Y este Tienen un orden ellos Ya la tienen, Rona Libera Esa de pensar, vea En su casa Usted tiene la bendición de tener una Biblia Y a decir, ok, está así, 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 así Ok, son cinco libros Los primeros cinco libros de la Biblia ¿Occión? ¿Ya la tienen? Diga, Rona, ¿Occión qué? Voy al riesgo, Pastor ¿Occión C? ¿Occión C? ¿Seguro? Seguro Yo no sé Esta es lo correcto Aquí viene Así está, la B Así está el orden de los cinco primeros libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Entonces Quedamos Ocho Ocho Cuatro Última ronda Ah, ok Vamos a hacer un corte Me dicen que vamos a hacer un corte Y después regresamos Vamos a respirar un poquito Recuerde que el 22266747 Es el número Para que usted lo marque En este momento Ya Y vamos a ver si Juan Carlos canta ¿La cual era? ¿Princesa? No, es que si es un relajo Que tres no cante Muy bien, no se vaya Ya ahorita regresamos Este programa es sostenido por personas de fe en el Señor Que con su aporte económico Hacen posible que podamos llegar a los hogares Con un mensaje de esperanza en Dios Para la familia Y nuestra sociedad Si usted desea ayudarnos Puedes llamar al 22266747 Para más información Muy bien, aquí estamos de regreso En este es su programa Hacia lo mejor Mire, en el programa pasado Nosotros habíamos ofrecido Regalar tres Biblias de estas En el antepasado Más bien Tres Biblias de estas Y yo dije Que el requisito era Regalársela a alguien Que no tuviera una Biblia Entonces varias personas Nos llamaron Y aquí están El nombre de estas personas Entonces les voy a pedir a ustedes Que me saquen un número Un número no Un nombre Mueve a la tómbola Mamita Dele vuelta Saca uno Ya Ok Y luego Este Este Cali me saca otro Dele vuelta a las bolitas Dele vuelta a las bolitas Saca uno Muy bien Yo agradezco a todas las personas Que nos llaman Que nos llaman Como quisiera yo Poder regalarle a todos una Biblia Pero ya es un poco dificilillo Es dificilillo Pero tan siquiera tres personas La primera Mientras Vera Saca Es Gilbert Salazar Esteler Gilbert Salazar Esteler Gilbert con usted Nos vamos a poner de acuerdo Para ver como hacemos Para hacerle llegar Una Biblia De estas La segunda persona Es José Madrigal Mora José Madrigal Mora Es la segunda persona Que gana Esta Biblia Y la otra persona Es Magdalena Barbosa Con ustedes Nos vamos a poner de acuerdo Les vamos a llamar Quiero que recuerden esto Nosotros no estamos No estamos llamando a nadie Para Para decirles Mire No Cuando llamamos Es para decirles Usted se ganó la Biblia No estamos para Pedirle plata a la gente Y engañar a la gente Por eso usted tenga mucho cuidado Porque hay Hoy además de un vivillo Que le está sacando la plata A la gente De muchas maneras Así que nosotros Se la vamos a hacer Llegar por correos De Costa Rica Estas tres Biblias Esto Pongamos ese vasito Por allá A ver Haceme un favor Y estas tres Ellos ya lo saben Estas Biblias Son las que vamos a regalar Haceme un favor Ronald Ponemela un poquito Para allá Allá todo el personal Las cámaras La camarógrafa Número 41 Es la que viene Muy bien Ahora si Tenemos Nos queda un poco tiempo Y vamos al desempate Entonces vamos a hacer una cosa Ya Ronald Tiene apenas ¿Cuántos? Usted me dijo Cuatro Y ustedes llevan ocho Necesito desempatar esto De acuerdo Y entonces Me quedan seis preguntas De la uno a la seis Escojan una ustedes De la uno a la seis La dos La dos Vamos a ver La dos dice así Y ustedes en su casa también ¿Qué significa Primogenitura? ¿Qué significa Primogenitura? A Es el nombre que se le da Al primer hijo o hija Que nace en la familia hebrea B La bendición especial Que Dios da Que dio La bendición especial De Dios Que heredaba el primer hijo De toda la familia hebrea C Es la bendición Que el padre daba A su hijo Cuando este cumplía 12 años E D Perdón Es la primera oportunidad Que se le daba A un hijo de poder Leer en la sinagoga La escritura ¿Qué es Primogenitura? Ya di cuatro opciones Y usted en su casa también Medítelo Piénselo Analíselo ¿Qué es la primogenitura? Pónganse de acuerdo ¿Cuál es? Acaba de decirlo Y se vuelvan a ver ¿Cuál cree usted que es? Podrían poner la A y la B Ah bueno Con mucho gusto Es el nombre Que se le da Al primer hijo O hija Que nace En la familia hebrea B La bendición especial De Dios Que heredaba El primer hijo De toda la familia hebrea Ok Vamos a la C Porque tienen duda Es la bendición Que el padre Le daba a su hijo Cuando este cumplía 12 años Y la D Es la primera oportunidad Que se le daba A un hijo De poder leer En la sinagoga La escritura ¿Cuál es? La respuesta B La respuesta B Pongamos la correcta Esa es la correcta La primogenitura Era la bendición especial De Dios Que heredaba El primer hijo De toda la familia hebrea Y el papá Era el que siempre Hacía la oración Para que ese hijo Fuera bendecido Eso se llamaba La primogenitura Y acuérdense En el caso De Ayúdeme De Esaú Y Esaú Y Jacob Que Esaú Por un plato De lentejas Vendió la primogenitura Ok La bendición de Dios Él la menospreció Como hoy en día Mucha gente También menosprecia Las cosas de nuestro Dios Ojalá que usted No sea ese Muy bien Llevan cuantos Diez Vienen ustedes muchachos Con esta O empatan O perdieron Esta es la pregunta Para ustedes muchachos Ah Tienen que escoger Entre la uno y la seis Que no sea la dos La Cinco La cinco La cinco Listo muchachos Según Santiago Cuatro diecisiete Que es pecado Saber lo bueno Según ese versículo Saber lo bueno Y no hacerlo Saber lo bueno Y mantener una buena voluntad Para hacerlo Otra vez Según Santiago Cuatro diecisiete Que es pecado Saber lo bueno Y no hacerlo Ve Saber lo bueno Y mantener una buena voluntad Para hacerlo C Saber lo bueno Y refugiarse en la misericordia De Dios O D Saber lo bueno Y no hacerlo Pero tener fe Del perdón de Dios A ver Ustedes en su casa Es muy fácil Ustedes en su casa Lo pueden leer La carta del apóstol Santiago En el capítulo cuatro diecisiete Él dice Lo que él dice Ahí con respecto al pecado Otros escribieron Con respecto al pecado Pero estoy hablando De Santiago cuatro diecisiete Jonathan la tiene Sí señor Deme la respuesta ¿Cuál es? La A La respuesta buena Es la A Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Saber lo bueno Y no lo hace Y no hacerlo Santiago dice El que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Entonces vamos a hacer una cosa Los dos matrimonios Se van a ir a comer ¿Qué botón que soy? Con postre No, no, no Con postre Con postre No Oiga Qué botón que soy Yo ni que estuviera dando un carro Bueno Gracias Jonathan Gracias Este Stalin Gracias Ronald Gracias Vera Y gracias Este Alejandra Alejandra ¿Qué le iba a decir lo otro? ¿Cómo era? Y usted varón Usted le debe un canto a ella Aquí está la guitarra ¿Qué más tengo que decir yo? Bueno Yo agradecerle Ah bueno Oiga Y si usted también Y si usted sabe cantar Nosotros vamos a tener un concurso De música cristiana Le hemos puesto cantando Para nuestro Dios Usted puede grabar En su celular Su whatsapp Graba esa canción Que usted quiere participar Y nos la envía A nuestro whatsapp Que es 6041-1648 6041-1648 Ya tenemos más De Vamos a tener Tenemos ya más de 20 personas Y vamos a tener Una preselección De 16 personas Que son los que van A concursar Y después voy a hablar Más al respecto Así que Si usted todavía no ha enviado Su canto Hágalo en esta semana Estamos esperando Ese canto A nuestro whatsapp 6041-1648 Usted pone el celular ahí Y lo canta Y no lo envía Y luego Los jueces van a decidir Quienes son los que van a participar Y yo espero que usted sea uno de ellos Y yo embarqué a Juanca Porque Juanca ya Ya es demasiado Que la esposa le decía Bueno acuérdese de esta Acuérdese de esta Acuérdese de esta No se acuerda de ninguna Entonces yo le dije No tienes que cantar Una canción ¿Cuál la Tienes una ahí bonita? Ella le gusta Ella le gusta Yo tengo que ayudarte Con el micrófono Papá Aquí Este muy bien Entonces quédese aquí En el programa Para que escuchemos A Juanca Cantar Una canción Dedicada a usted Pero ahí también Marón Que ella se agarre en la colita Que ella agarre en la colita Muy bien Quédese aquí Nuestro próximo programa Yo le espero también Para que sigamos juntos Creciendo en el conocimiento Y la gracia De nuestro Señor Jesucristo Muchas bendiciones Por estar siempre con nosotros Y quiera Dios Que ustedes también Algún día si usted dice Yo quiero participar también Con mi esposo Llámenos 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 Porque lo que queremos también Es que los matrimonios Cada día Al estar aquí Entran con nervios Pero luego se fortalecen En cuanto no más Cuando se van a ir a comer Jajaja Juntos Y hasta Ruela Libera Van también Van todos de colada Con suerte Yo también me voy para allá Que Dios le bendiga Quédese un ratito con nosotros Vamos Juanca El amor De mi vida Eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga Mi amante Mi esposa Eres tú Mi único amor Siempre será Pienso en el día En que te conocí Estabas caminando Frente al mar Cuando yo te hablé Mi amiga Mi amiga Mi amante Mi esposa Mi esposa Mi esposa Eres tú Mi único amor Siempre serás Siempre serás Mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú Mi único amor siempre serás El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú Un besito ahí cada uno de ustedes, denle un besito ahí Uno por uno Y no repartan confites donde hay tanto niño huérfano Nuestro próximo programa los esperamos Hacia lo mejor